Amoroso. Seis de la mañana con veintiún minutos ya, nos vamos hasta Lambayeque con nuestro compañero Ruperto Arroyo. Zonas de Chiclayo amanecen inundadas tras lluvias intensas. Nuestro enlace cabina a cabina. Ruperto, muy buenos días. Joana, Carlos, muy buenos días, muy buenos días para nuestros oyentes. Efectivamente, hoy Chiclayo amanece inundada en varias zonas que corresponden a la capital regional. Esto debido a una lluvia de ligera intensidad que se ha reportado desde las cero cero horas hasta las cuatro de la madrugada aproximadamente y que ha dejado las calles literalmente hechas y convertidas en lagunas. Esto como sabemos porque Chiclayo no tiene un drenaje pluvial y cuando ocurren estas lluvias, este es el principal inconveniente. Hasta este momento, el reporte que tenemos por la plataforma de defensa civil regional es que estas lluvias se han presentado en unos quince de los treinta y ocho distritos que tiene la región Lambayeque e incluso a momento hemos ya conversado con las autoridades del sector educación de la unidad de gestión educativa local de Chiclayo que están coordinando para tomar acciones respecto a que en varias zonas que son las bajas que tiene la ciudad son más de ochenta puntos críticos donde han originado estas pozas de estas lagunas a propósito del pozamiento de agua que ha producido la precipitación pluvial y que impide el traslado adecuado de los escolares a los centros educativos. Lo que se está tomando es la decisión de que los directores puedan suspender labores en los locales donde hay complicaciones para llegar efectivamente en este momento trasladándose justo. Sí, Carlos, te escucho. Ruperto, nosotros recordamos porque estuvimos justamente en Chiclayo en el dos mil diecisiete, ¿no? Durante el fenómeno del niño costero y veíamos esas pistas para los que nos escuchan por radio, las pistas llenas de agua, ¿no? Los vehículos apenas pueden transitar. ¿Se ha hecho algo desde ese año, desde aquella oportunidad donde la cosa fue terrible hasta hoy? Porque parece que no se ha hecho nada, todo sigue igual. Eso me parece o me remite a imágenes del dos mil diecisiete, Ruperto. Efectivamente, Carlos, justamente sobre eso quería dar cuenta, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, está prevista la llegada de la ministra de vivienda, construcción y saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, pero lo que ya han alertado a las autoridades, es lo que acabas de decir. Por ejemplo, desde el año dos mil diecisiete se viene hablando del famoso proyecto del drenaje pluvial para Chiclayo, pero hasta el momento solo está en expediente, Carlos. Han pasado, mira, cuántos años desde el dos mil diecisiete y hasta este momento. Seis años. Solo está en expediente. Eso es lo que concretamente tenemos de avance hasta este momento en la ciudad de Chiclayo. Luego, en cuanto a lo que es en una primera respuesta inmediata que tiene la ciudad en este instante, es que se han construido ciento doce buzonetas que hoy están pasando su prueba de fuego. Veamos las imágenes para quienes están compartiendo en este momento también la multiplataforma de RPP. Esta es la situación de Chiclayo, las ciento doce buzonetas en ese momento pasando la prueba de fuego que ha ejecutado la municipalidad provincial de Chiclayo con aproximadamente cien mil soles, es lo que habían indicado. Bueno, ahí está la respuesta. No se ve ningún cambio. Vamos a seguir recorriendo, por supuesto, las calles de la ciudad, pero lo que podemos reportar hasta este momento es que las calles están hechas una laguna nuevamente con esta ligera lluvia, hay que decirlo, una lluvia intensa de aproximadamente una hora y luego ha sido ya una lluvia muy ligera durante las tres siguientes en esta madrugada que ha dejado así la ciudad. Ruperto, preocupa si eso ocasiona la lluvia que nos describes, ¿no? Que no ha sido tantas horas, que no ha sido prolongada ni siquiera toda la madrugada. Solo lo último, para ser muy precisos, mencionabas el tema de que se está evaluando quizá de que hoy no se den las clases escolares. Esto se tendría decidido aproximadamente a qué hora? Son ya las seis con veinticinco. Sí, justo, justo, justo. Ya estamos en contacto en este momento con el director de la UGEL Chiclayo, el señor Alí Sánchez Moreno, que va a declarar justamente para nosotros también, y va a anunciar qué medidas ya han adoptado desde la gerencia regional y la unidad de gestión educativa local. Pero lo que nos había adelantado es que los directores tienen en este momento facultad para suspender labores en donde los colegios tengan mucha dificultad, que como sabemos Chiclayo tiene más de 60 pueblos jóvenes. Y si así está el centro de la ciudad, imaginemos cómo es la zona donde no hay siquiera pavimento y ya las complicaciones están en este momento para todos los padres y padres de familia que nos están llamando justamente a la central de Chiclayo. Muy bien, le recordamos amigos que la frecuencia de RPP en Chiclayo es 96,7 en FM y 870 en AM. Gracias Ruperto por este contacto cabina a cabina con la